Augusto II, antes de ser rey de Bolonia, heredó en 1694 el electorado de Sajonia al morir su hermano mayor. Tres años después fue elegido por la aristocracia polaca para ser su rey tras el fallecimiento de Juan III. Era muy mujeriego y su rasgo más conocido era una fuerza física fuera de lo común, doblando los herrajes de los caballos sólo con sus manos. Cuando sube al trono se muestra partidario de no formar alianzas con sus vecinos bálticos. Esta decisión le traerá problemas tanto con Rusia como con Suecia, que pretendían la hegemonía en el mar báltico y deseaban que el reino de Polonia-Lituania se subordinara a alguno de ellos antes que seguir una política propia. Ante tal panorama, Augusto II concibió la idea de crear una dinastía real en Polonia, suprimiendo la tradicional monarquía lectiva, donde la aristocracia polaca poseía privilegios que no podían ser limitados por el rey e inclusive tenía derecho a oponerse por las armas a las decisiones del monarca. Estos proyectos de reforma política de Augusto se vieron paralizados en 1701, cuando estalló la Guerra del Norte, donde Polonia formó una alianza con Dinamarca y Rusia en contra de Suecia. En 1704, Carlos XII de Suecia logró invadir Polonia, forzando a Augusto a renunciar al trono en 1706, para colocar en su lugar a Stanislaw Lestinski. Augusto II recuperó el trono en 1709 con ayuda rusa y, consciente de su debilidad militar frente a Suecia, debió admitir la ayuda de Rusia otorgándola una gran influencia en la política interior polaca. Augusto II no logró convertir la monarquía en hereditaria y, a su muerte, los aristócratas eligieron a Stanislaw I Lestinski, lo cual provocó la guerra de sucesión polaca, en la cual el joven Augusto de Sajonia, hijo de Augusto II, debió solicitar ayuda militar de Sajonia y de Rusia para su causa, aumentando con ello la influencia rusa sobre Polonia-Lituania. ¡Gracias! ¡Gracias!